La web de los jóvenes de Castilla-La Mancha ha cambiado de imagen, con más información, con más contenido y con todo lo que necesitas saber y nunca te atreviste a preguntar. El nuevo portal Joven te trae importantes novedades, más secciones y más imágenes. La sección de noticias cambia de nombre. Todo lo más es un resumen diario de lo que día a día les ocurre a los jóvenes en la región. Noticias del Instituto de la Juventud, de asociaciones, de ONGs, de jornadas a las que te puedes apuntar y hasta de eventos a los que acudir con tu gente. Navegando por la web también encontrarás una completa agenda de actividades, con fechas, con un calendario actualizado para que no te pierdas ni una. Y cada vez que pinchas, un enlace directo y diferente para cada uno de los programas del Instituto de la Juventud. Pero además de leer, también podrás ver. Esta nueva página te ofrece la sección más multimedia, la que te muestra en directo las novedades de Joven TV, la televisión por internet de los jóvenes de Castilla-La Mancha. Y no te olvides de tu guía de recursos, una completa base de datos con más de 100 enlaces de empleo, Europa, asociaciones y mucho más. Cuando hayas visto todo esto, ya puedes incorporarte a la sección en todas direcciones, donde además tienes más convocatorias, pero esta vez de las distintas consejerías del Gobierno de Castilla-La Mancha. Y claro, las que publica el Instituto de la Juventud, también las tienes al alcance de tu mano. Como también tienes a un clic, la imagen corporativa del Instituto, en diferentes colores, en distintos formatos y con muchas utilidades. La web, además, mantiene los clásicos Jóvenes Creativos y el boletín Juventud Informa. En la primera sección, una novedad, junto con los nombres de ganadores y seleccionados en las diferentes categorías de las múltiples ediciones, tienes una base de datos de lo más completa en la que encontrar nombres y direcciones de asociaciones de arte, danza, teatro, cine… En la segunda sección, la dedicada al boletín, puedes ver online el último boletín editado, puedes acceder a los boletines de fechas anteriores y, por si fuera poco, puedes descargarlos en papel. Esta es tu información, portaljovenclm.com es tu lugar de encuentro, es tu web.